Incentivos tributarios SOMAC para las zonas más afectadas por el conflicto. Son los beneficios tributarios creados para reducir la desigualdad socioeconómica en diferentes zonas del país, específicamente en 344 municipios. En el Huila hay 7 municipios que cumplen con las características necesarias para ser parte de la SOMAC. Ellos son Acevedo, Algeciras, Ovo, Isnos, Tello, Colombia y Baraya. ¿Cuáles son los beneficios? Podrán acceder a descuentos hasta del 100% en el pago de impuesto de renta y complementarios por un periodo de 10 años, los cuales aplican desde el 2017. Para aquellas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con descuentos en la tarifa de renta distribuidos de esta manera. Los requisitos son que inicien su actividad económica principal en un municipio SOMAC, realizar una inversión mínima de acuerdo con su actividad económica y generar empleos directos. Consulte el Decreto 1650 del 2017 para más información. Cámara de Comercio de Neiva, Gobierno de Colombia, MinCi y Confecámaras.